La toma es increíble Estamos manejando y toda el agua al contado No está calentando mucho esto, papi No hay derecho Está firme Está firme Está firme Está firme Sí, está firme Para ver cómo está esto No, está firme No te anda limpio de parabrisas No te anda limpio de parabrisas No te anda limpio de parabrisas No hay limpie de rueda de adelante La rueda, acá no puede No hay limpie de rueda No hay limpie de rueda No hay limpie de rueda